Ay que suerte me toca de pronto comenzar Ay que fácil su arte rápido va a llegar Así como el de esta manera vengo a interpretar Lo tiene que matar el asesino lirical Que sea una app eso me resulta falso No futuro que mi abuela con un smartphone Dime porque tu sabes de freestyle Tiene mas baches que la avenida Abancay Dice que tiene baches y eso no se empata Yo te juro que no voy a hablar de tu abuela a la rata Pero a tu flow yo siempre le doy muchas vueltas ¿Son cuatro rapeos o son las culi sueltas? No somos culi sueltas igual yo aquí me aburro Cada vez que rapeo con estos cuachiturros Tu eres tan bueno mi hermano Entonces en la cara te lo digo vamos directo al grano Claro, entiende y aquí el futuro Tranquilo hermano sabes que yo lleno muy duro Esta bien es tiene baches Pero entiende que yo soy el bache que joderá tu futuro El futuro es incierto esto es en desconcierto Abre la boca mente abierta para este concierto No me importa que lo digas aquí lo dudo es cierto Yo digo la verdad incluso hasta cuando miento Esta bien hermano no comprendo tu matiz Tu me hablas del grano yo me voy pa' tu nariz Es así como entonces tu vas directo al grano Yo voy directo y te rumpo todo tu año Elano que tal rimas a bongol Te voy a demostrar porque yo ya tengo el control Porque llegaré a la gloria Equipo sabiduría y te faltan pokebolas para atrapar la victoria Atrapar la victoria y sabes que la derrota te acompaña Ese man con su rap solo se daña Sabes que mis rimas son nocivas y a ti te iben Dicen que exodias pero yo soy el que los exhibe Hago de rap perfecto directo lo reviento Voy a hacer el boom clap sabes en este momento Que me ganes te lo siento Porque acepte ya me están piscando este evento No sé lo que pasa Eres un erguete Porque eres un erguete No se escucha mucho Cada vez muy claro Lo siento sabes que aquí yo los amparo Hey yo mermón Ven concluyendo Puse un reggaetón Tu placa ovino corriendo Yo con las toco Sabes que tú ya estás muriendo No puedes detener todo lo que tú estás viendo Pero ya tú estás muy roco Mientras que tú estás rapeando Tu placa ya está en moroco Dime que diga el son Entiende hermano yo soy el que la noche le doy Tú le das a su placa ¿Qué es lo que te pasa? Su placa no tira con niños fracas Lárgate Habla de que su placa es moroco Y la tuya en el callao Escuchando a Saperoco Escuchando a Saperoco Tu talento desbarata No le gusta los niños rata Pero si les gusta encontrar la gata Yo te lo he dicho a mi hermano Tengo un poco de estructuro Mi talento es más duro Sabes que me formo y duro Esto es rap brother Esto no es rap de discoteca No somos niños rata Somos ratón de biblioteca Nota la diferencia Esto se trata de esencia De un soplido y su ritmo Yo mato tu existencia Aún matas existencia Dice que son discoteca Dice que saca letras de una biblioteca Pero te digo una casa Porque no vas directo a tu amigo Y te dirá con exactitud Que tu flaca si mucho peca Ah, que tu flaca un rica Tu cara te refleca Porque este no entra a discoteca Lo lamentable que es que nada a ti te respete Mucho menos que Homero Simpson A la ley chica Mi hermano pone que esta va a ser Pa' que yo fluya Me hablas de tu flaca También dilo con la tuya Entonces hermano sabes Que te tengo que matar De esta manera sabes Es que con mis rimas te voy a asesinar Yo, yo A asesinar no se Te atacas tu lo decidiste Te puedo decir mi hermano que ya fuiste Te das a mi flaca eres un chiste Si estoy mas soltero que tu madre El día en que naciste Claro, pero no tienes fluidez Lo haces al revés y tu mismo lo ves Hey hermano, hoy día tu te quedas al revés No tienes flaca porque te engañó Con ellos tres Con ellos tres, tu hablas al revés Porque cuando creo que tu empiezas con los pies Empiezas otra vez Porque aquí ya ganamos Así adiós a ustedes ya los saludan Tiempo que forman esas palmas Pasa el equipo de Strixman